Buenos días, estamos aquí visitando las oficinas corporativas en Lehigh, en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Tenemos aquí un grupo de líderes motivados de diferentes países del Green Team. ¿Cómo estamos? El Green Team llega a las oficinas de San Juan a visitar a los ejecutivos corporativos, a los fundadores y a nuestro representante máximo CEO de la empresa. Y queremos darles una pequeña probadita de la visión, qué es lo que viene en el futuro, cuál es la visión de estos grandes empresarios. Tenemos aquí los fundadores de la empresa, el señor Ken Wood, el señor Gordon Morton, Joe Morton y también el abogado Brian Davis. Tenemos un aplauso para ellos. ¡Aplausos! Vamos a presentarles a la figura máxima el representante CEO de la empresa que tiene muchísimos años de experiencia en el desarrollo de las redes internacionales, trayendo su talento a esta gran población para dirigir esta nave, este barco, hasta el éxito, para convertirla en una de las empresas más grandes en el mundo, con el soporte corporativo, la visión de los fundadores y el Green Team. ¡Aplausos! What can you tell us, give us a quick vision of the future, what are you guys planning for the future, where is this company going? Well, our future is really unlimited, right, especially when we get to work with the Dream Team. ¡Así es! Claro, dice que el futuro es totalmente limitado, sobre todo cuando tienen ustedes trabajando con el Dream Team. Now, our founders have taken us now six years to this magnificent stage that we're at today already. Nuestros fundadores extraordinarios nos han llevado a este nivel magnífico de desarrollo. But people forget that we're still young. Pero la gente se olvida que estamos muy jóvenes todavía como empresa. Así es que tenemos mucho espacio para crecer, para que usted pueda desarrollar su futuro, no solamente en México, en Latinoamérica y también aquí en los Estados Unidos, en el mercado étnico, en los diferentes países del mundo. I mean, the dream of the founders, and the reason I'm here is because of these wonderful men, was to create a company where anyone can succeed. And that's what's happening with Zango today. Anyone can succeed. Una de las razones que yo decidí asociarme y afiliarme con este grupo exitoso de fundadores de esta empresa era probablemente por su visión, porque ellos están permitiendo y creando el medio y el vehículo para que usted y cualquier persona pueda tener éxito en este negocio. Y entonces, eso es lo que está haciendo que se atraigan y se estamos atrayendo líderes profesionales en la industria como estos que usted ve aquí en esta ocasión. And one of the core philosophies here is that we're a partnership with the distributors. It's not corporate against distributors, we're a team. And we do everything we can to make sure that we act as a team, that we support you for your success. Así es, y una de las cosas de la visión más importante de la empresa, y la que nos pone aparte y nos diferencia de todas las compañías en esta industria, es que realmente estos fundadores, estos visionarios, consideran que nosotros líderes en el campo somos realmente socios, no somos nada más un socio más, un representante, somos socios en el desarrollo de esta empresa. ¡Un equipo! ¡Una meta! ¡Un equipo! ¡Una meta! ¡Un equipo! ¡Una meta! Eliceo Lee le manda saludos porque estamos formando el Dream Team Mil, que es decir que vamos a desarrollar mil premieres en un futuro para que todos ustedes puedan ser parte de este éxito, porque tenemos un equipo, ¡una meta! ¡Gracias! ¡Miel! Gracias.